Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Oscar, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. ¿Cuál es el tema que nos atañe hoy? Ese predominio que tienes en un tópico de las ventas, ese terreno que tú dominas, esa fracción del mundo de la venta que tú conoces. Donde te sientes como pez en el agua, donde no tienes competencia en realidad, donde tú sabes que tú eres mejor que los demás. Es ese pequeño universo donde pareciera que habrías sido tocado con una varita mágica, ¿no? Y donde tú eres más fuerte que los demás, ¿ok? Estás por encima de los demás. Tienes un talento especial, tienes un gift, ¿ok? Tienes mayor capacidad para resolver un problema, un problema que se presenta. En los negocios todo pasa por resolver un problema, ¿ok? A veces más que vender hay que resolver, ¿ok? A veces una venta no es otra cosa que la resolución de un problema. Muchos productos con el tiempo se convierten en un problema, ¿ok? Y hay que sacarlos, hay que poner a rodar un automóvil, hay que poner a volar un avión, hay que botar un buque al mar, ¿no? Y ponerlo a navegar. Resolver un problema, que es algo muy importante en ventas, ¿ok? Y de repente tú sabes resolver más de un problema. Pero hay algo, hay un tópico específico que tú dominas, y que tú la tienes clara, que tú sabes que por ahí eres ganador. Pero ¿cuál es el problema? Lo estás evitando. Y te miras las manos y está ahí, está escrito, porque tú lo conoces, como la palma de tu mano. Es un tópico en ventas que tú conoces. Es un determinado mercado que tú conoces. Es un producto que tú conoces. Es un servicio que tú conoces. Pero lo evitas. Hay alguna razón por la que lo evitas. Quizás está entrincado con tu pasado. Quizás es un lugar donde ya no quieres volver. Quizás es un lugar que... que te trae malos recuerdos. Quizás es un lugar donde... conociste un gran amor, de repente, y todo se frustró, todo se vino abajo. Ya no quieres volver. Pero es un producto que tú dominas. Es un servicio que tú dominas. En el mercado tú eres el mejor. En el mercado nadie como tú. Y hoy por hoy estás de repente estancado. Hoy por hoy estás... viendo qué se te abre. Qué perspectivas se presentan. ¿Qué pasó? ¿Por qué te alejaste de ese producto, de ese servicio? ¿Por qué optaste porque terceras personas lo desarrollaron? Cuando tú lo conoces más que ellos. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que... que ese espacio, que ese mundo de las ventas ya se te cerró? ¿Por qué tendrías que pensar eso? ¿Por qué te cuesta volver de repente? ¿Por qué tendrías que volver a empezar de repente? ¿Hay algo que tú conoces? ¿Tú que me estás escuchando? ¿En la Argentina? ¿En Chile? ¿En Perú? ¿En Ecuador? ¿En Colombia? ¿En Venezuela? ¿En España? ¿México? Costa Rica, Panamá. Bolivia, Uruguay, Paraguay. No lo escuchan mucho en Paraguay, pero bueno. Hay algo que tú conoces y que tú dominas. La tienes atada, loco. Esa pelota la tienes atada. Pero no le das bola, men. No le das bola. Y ahí están todos tus goles. Parada de pechito. Bajada la rodilla. La descuelgas al césped. La paras con el empeine. Y el arco es todo para ti. Pero no le das bola a ese producto, a ese servicio. Tú sabes de qué te estoy hablando. Porque tú tienes ese producto. Tú tienes ese servicio. Donde tú sabes que eres ganador, loco. Pero no le das bola. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que pase? Y que otros terminen desarrollándolo antes que tú. Esos otros no lo pueden hacer tan bien como tú. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Quién prepara unas empanadas mejor que tú? ¿Loco? ¿Quién prepara esa ensalada mejor que tú? ¿Quién puede urdir esos pullovers mejor que tú? ¿Quién de repente hace diseños de websites mejor que tú? ¿Quién es un capo en SEO mejor que tú? Digo, en tu círculo, en tu pequeño mundo. ¿Quién puede reparar una cámara fotográfica mejor que tú? ¿Quién es docente de matemáticas mejor que tú? Hay tantas cosas en las que tú eres el mejor. Pero ya no quieres volver. Y ahí está la plata, ven. Ahí está la plata. ¿Qué tenemos que hacer yo para convencerte que ahí está la plata, ven? ¿Lo has pensado? Sí, sí. Yo sé que lo vienes pensando hace mucho tiempo. Y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y hace poquito alguien te lo recordó incluso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vuelves? Si ahí fuiste bueno, ven. Ahí eres bueno. Y ahí vas a ser bueno. Regresa a ese producto. Regresa a ese servicio. Que tú lo conoces. O trabaja para alguien. Para una tercera compañía. O lanza tu propio negocio. Tu propio producto, tu propio servicio. Hoy hay tantas oportunidades. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Tú sabes que lo puedes hacer. Sí, yo sé. No va a ser fácil. Va a doler al comienzo. Pero una vez que ya estés encaminado, te vas a acordar de Miguel y vas a decir, puta madre, este flaco de South Beach la tenía clara. Regresé y ahora la tengo atada. Goles, 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 goles y más goles. ¿Vas a regresar? Si vas a regresar, escribe un comentario abajo. Dame un like. Yo doy mucho contenido. Mucho contenido en ventas. ¿Ok? Gratuito. Tengo mi producto, el Mini MBA. Compren lo que está buenísimo. Siempre gracias a España que me están comprando bastante. ¿Ok? Muchísimas gracias. Yo soy Miguel de Miguel's Cars. Presentando este curso en psicología de ventas. Muchísimas gracias. Adiós acá en la Colis en South Beach. Chau, chau.